Victoria Silva, Euterio Asís, Clemente Salas, Andrés Pong, Antonio González, Eusebio Huambo y la guitarra de Víctor Trelejo para todo el Perú ¡Eso! Cuando me miraste de tus ojitos me enamoré Cuando me miraste de tus ojitos me enamoré Tu sonrisa y tu mirada cautivaron mi amor Tu sonrisa y tu mirada cautivaron mi amor ¡Cautivaron mi amor! Esa es tu mirada Esa es tu sonrisa ¡Cautivaron mi corazón! ¡Así dice la reina de la jarada para discos y magia! Cuando me dejaste de tu cariño no me olvidé Cuando me dejaste de tu cariño no me olvidé Tú ya sí por qué alejaste olvidando mi amor Por tu culpa el guaracino Ahora lloré por ti Ahora sufro por ti Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré, yo te daré Un pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré Un pedacito de mi corazón Para toda la provincia de Asunción, Ancax Chacas, San Luis, Piscobamba Oye David Silva Don Juancito Juana Señora María Hilaria ¡Qué bonito!